La Corte Constitucional acaba de declarar inexequible el Decreto 580, que fue promovido por el Gobierno Nacional para generar alivios económicos en materia de servicios públicos, generando unos subsidios para el servicio de agua, el cantarillado y aseo. Este decreto se cae por la falta de firmas del Ministro de Salud y la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta decisión es un golpe fuerte a la economía de los ciudadanos, ya que con esto se habían aliviado un poco estas afugias del pago de los servicios. Por ejemplo, en Barranca Bermeja se habían generado subsidios del 80% para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 40% para el estrato 3. Esto hay que tener claro que es para los primeros 16 metros cúbicos de agua potable consumida. Le solicitamos al Gobierno Nacional que enmende su error, exija responsabilidad a sus ministros, expida nuevamente el decreto que cumpla con todos los requisitos de ley. No puede ser que producto de esta irresponsabilidad se perjudiquen a millones de usuarios en todo el país.